La belleza arquitectónica radica en la simplicidad y en la honestidad de los materiales utilizados. Esta frase tan sencilla pero tan sincera la dijo Louis Kahn, uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX. Se le conoce por su peculiar enfoque en la arquitectura moderna en la cual incorpora elementos monumentales y una profunda atención a la luz, la forma y la materialidad. Uno de sus proyectos más destacados es el diseño de la Universidad de Salk, un instituto de investigación biológico ubicado en la joya California, Estados Unidos. Este proyecto fue completado en 1965 y es considerado un hito en la arquitectura moderna y es un ejemplo sobresaliente de su obra. Para Kahn, la autenticidad y transparencia en la elección de los materiales son los pilares fundamentales para la creación de una obra arquitectónica trascendental. A través de la simplicidad, el arquitecto busca la claridad y pureza de formas, eliminando cualquier elemento superfluo que distraiga la atención del espectador. Al mismo tiempo, busca la honestidad de los materiales, revelando sus características y cualidades en lugar de ocultarlos o disfrazarlos artificialmente. Les voy a platicar un par de detalles que encontramos aquí en el Salk University en La Joya, diseñado por Louis Kahn. En 1965 se terminó de construir. Es un instituto que está pensado para desarrollar la vacuna del polio. Ya obviamente ahorita ya ha cambiado muchísimo y se dedica mucho al tema de la biología. Todo diseñado para que pueda, digamos, sobrevivir a los elementos. Allá se alcanza a ver el mar. Entonces está pensado en travertino, concreto, teca y acero. Sí ha sido restaurado un par de veces, un par de cosas. Esta concepción de la belleza arquitectónica de Kahn nos invita a valorar y apreciar la esencia de los materiales en su estado más puro y simple, permitiendo que la estructura se convierta en una expresión transparente de su construcción y función. Kahn fue extremadamente consciente del entorno natural en el que se construyó la Universidad de Salk. El sitio se encuentra en un acantilado con vistas al Océano Pacífico y Kahn diseñó el edificio para que se fusionara armoniosamente con su entorno. La estructura se integra en el paisaje utilizando materiales naturales como el concreto y la madera para crear una sensación de continuidad con la belleza natural circundante. Louis Kahn tiene cosas muy interesantes que hablan de la filosofía del sol, del agua, del conocimiento. Entonces, la idea de esta fuente es que se junta el conocimiento en todo este espacio, se recorre hacia el centro, allá atrás hay como una fuente que parece que está cayendo hacia el mar y que piensen que en el mar todo ese conocimiento se dispersa a través del mundo. Ese es uno de los temas. El otro es también sobre el conocimiento hacia el señor sol o al dios sol o algo por el estilo. Entonces, obviamente el atardecer se pone también de aquel lado. Ahorita está muy nublado. En cuanto a los materiales, que les digo que es travertino, concreto, madera, es para soportar la intemperie. Tiene varios detalles muy interesantes. Por ejemplo, el encofrado. Para hacer este tipo de cosas se ponen maderas, triplais y ese tipo de cosas. Entonces, para hacer estos detalles, la madera se corta a 45 grados y entonces no terminas con una unión fea, sino tienes un detallito muy bonito, muy chulo que se alcanza a ver ahí. De hecho, aquí está un poquito desgastado, pero en otros lados lo vamos a ver más como un corte a 45. Después los moños tienen aquí acero al fondo para que no se oxiden y no se derrame todo el óxido sobre el muro. Uno, le pusieron unas tapas de plomo que si se fijan, tiene por todos lados estas tapas. Ahora, el concreto que está aquí no tiene problema con el frío, como en otros lados de Estados Unidos, que se mete el agua, se congela, se expande y que se truena. Entonces, en este caso, por eso deciden hacerlo con concreto para que haya gente con el mismo espacio. Y la otra es que le pusieron como un plástico, un acabado para que fuera, o sea, creo que fueron como seis capas, para que fuera muy terso esto. Entonces, sí se siente extremadamente terso. En cuanto a los detalles de construcción, por ejemplo, cómo colaron todo esto, es que colaron todas estas traves, digamos, y colaron con este soclo y ya después de ahí para arriba partieron para el remate entre el travertino y el acabado del concreto. Entonces, así tienes como divisiones de materiales. Si no hubieras tenido esta unión, lo hubieras tenido ahí abajo. Entonces, es como un soclo perimetral por todos lados, nada más para que se vean más bonitos para los espacios, los espacios dentro de la arquitectura, porque bien hubieras podido llegar con este barandal hasta el muro. Pero, ¿qué pasa cuando tienes estos espacios? Una, te funciona como visualmente para que el edificio se vea mucho más bonito, más intencional y dos, para poder desaguar el agua. Tiene inclinaciones por todos lados y entonces hacia este tipo de lugares, desagua. No puedo grabar mucho para allá porque ya me dijeron que no se puede. La luz natural desempeña un papel fundamental en el diseño de Cannes. Creó espacios interiores que reciben luz a través de tragaluces, claraboyas y paredes de vidrio que permiten la entrada de luz en la estructura. Esto no solo proporciona una iluminación natural hermosa, sino que también crea una atmósfera que cambia a lo largo del día y las estaciones. Todos estos pasillos es emblemático los claroscuros que hace Louis Kahn, como tiene sombras, luces, como le das a toda esta zona que son de laboratorios, los tragaluces, claraboyas para que pueda entrar toda la luz. Igual de este lado que tenemos, por ejemplo, estos detalles en madera, que como les digo, esteca, pero sigues teniendo estos espacios, estos espacios para no rematar, para que se viera un poquito distinto. Lo mismo pasa en los balcones, todo el acero. El acero bien hubiera podido rematar hasta allá, pero en cambio tienes un espacio para que sea mucho más bonito el espacio entre el concreto y el siguiente acabado. Creo que eso es algo que lo hace muy bonito en este tipo de detalles. Kahn era conocido por su atención meticulosa a los materiales. En la Universidad de Sauk utilizó principalmente concreto y madera, dos materiales que envejecen con gracia y adquieren una pátina con el tiempo. La elección de materiales duraderos también refleja la filosofía de investigación a largo plazo de la institución. Miren, por ejemplo, el acabado del acero de las escaleras. Tiene varios detalles muy bonitos, como la escalera es de concreto, pero tiene remetido el travertino. Entonces está todo a nivel lo mismo con los barandales de acero. Cómo tienes estos espacios por todos lados, para que se vea bonito, para que no se vea tan, para que se vea no tan continuo. Por ejemplo, ahí tienes estos desagües que les digo que si llega a llover y cae el agua y entonces te funciona, es función y forma al final. Kahn utilizó un sistema modular en el diseño de la Universidad de Sauk. Esto se refleja en la organización de los espacios interiores y en la disposición de las habitaciones y las áreas de investigación. La estructura se organiza en módulos que permiten una flexibilidad funcional y un diseño eficiente. Además de las áreas de investigación, Kahn diseñó cuidadosamente espacios comunes y de encuentro en la Universidad de Sauk. Estos lugares fomentan la interacción entre científicos y promueven la colaboración, lo que fue un aspecto fundamental del enfoque de investigación de la institución. Y originalmente estaba pensado que en el patio central fuera un jardín. Y después de ver el trabajo del arquitecto mexicano Luis Barragán, se ven en sitio y Barragán le dice, aquí no se debe plantar ni una sola hoja ni pasto. Esto no es un jardín, esto es una plaza y si usas solo piedra, lo que ganarás es una fachada al cielo. Y al final eso es lo que pasó, una plaza abierta donde se permite que corre el viento, que no te altere la vista al atardecer y libre para transitar y escuchar el agua correr. En resumen, el diseño de Luis Kahn para la Universidad de Sauk es un ejemplo excepcional de arquitectura moderna que se integra armoniosamente en su entorno natural y ofrece un ambiente inspirador para la investigación científica. Kahn logró combinar la funcionalidad necesaria para un instituto de investigación con la belleza y la poesía de la arquitectura, creando así un legado duradero en el mundo de la arquitectura.